Ya, 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 ya. Una hija de perra. ¿Y tu hermana? ¿En casa? No sé que el otro día fue acá. Fue ayer a la tarde. Estábamos en el... en el frío. Y digo... Una chica parecida a la vez. Digo, no, no sé, era cosa que era... No, eh... Estaba trabajando en la semana. Creo que era de unas semanas. De las semanas. Nah, ya se dirigía la vez. ¡Eh, eh! Ya, ya, ya. ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!